Pues bien amigos, yo creo que voy a elegir estos dos pares. Yo creo que estos tenis se merecen una buena frenada en el escombro. Pueden ver, se ve la suela quemada. ¿Qué onda banda? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a probar los tenis bands versus los tenis etnias. Para eso estamos aquí en San Jacinto, cerca de la tienda Ghetto Shop, donde vamos a conseguir ese par de tenis y los vamos a poner a prueba. Así que denle con todo ese botón de likes porque va a estar chido el video. Bueno banda, estoy muy feliz porque el día de hoy justamente acabamos de llegar a los 600 mil suscriptores. Es un logro bastante grande para el canal. Vamos lento pero seguro. Y quiero agradecer a todos ustedes que se suscriben, dan like a los videos, los comentan. Por acá van a aparecer sus comentarios. Muchas gracias a todos ustedes. Sigan comentando y sigamos con el video. ¡Sigan comentando y sigamos con el video! Y bueno banda, como acaban de ver aquí en el skatepark de San Jacinto, acaban de poner unos rieles bastante chidos para que se vengan a darle, pero también hay que cuidarlos porque me parece que los pusieron por parte de los skates y los BMXers que montan aquí. Así que hay que tenerle respeto al spot, amigos. Para llegar a la tienda es muy fácil. Simplemente se bajan en la estación de San Jacinto y pues básicamente es rumbo hacia el centro. Media cuadrita pasando aquí la esquina. Así que pues ya casi llegamos. ¡Wow! Lo único que tenemos que hacer es cruzar esta calle y en el próximo local aquí está la shop. Bueno, bro, ¿qué hay? ¿Todo bien? Llegamos a la tienda, amigos. Chéquense toda la merca que hay por acá. Tenis, gorras, cascos, penny boards y un montón de tablas. Tenemos que acomodar por aquí la bici. Y por acá también tenemos más tablas, ¿ya vieron? Si les gusta el skate, creo que también es un buen lugar para que vengan a comprar. Mochilas, un montón de playeras. Y a lo que venimos es a comprar unos tenis. Así que estos rojos ya los había visto en internet, pero son muy difíciles de conseguir. Por suerte aquí los tienen. Y no solo en rojo, en negro, todo negro. Esta combinación también está chida. Y chéquense nada más, amigos. Una chulada. Este par de tenis, como les digo, me han durado demasiado. Creo que la calidad de estos son muy buenos. Pero el día de hoy los vamos a poner a prueba contra unos vans. Ya que, como saben, vans es una de mis marcas favoritas también. Porque es una de las marcas que más apoya el BMX. Incluso más que etnis. Entonces vans siempre va a estar en nuestro corazón de alguna manera. Y pues ahorita vamos a probarlos. Vamos a ver qué número me queda. Y me voy a llevar este. Y también yo creo que este. Así que no sé cuál. No sé cuál les gusta más a ustedes. Decidan en los comentarios. Amigos, también aquí en la tienda tienen atención personalizada. Si vienen con su BMX, la pueden dejar aquí adentro. ¿Hay bronca? Si la meten. No, no hay ningún problema. Si la tienen aquí. Ok, ya saben. Un buen punto acá de seguridad para que no se la lleven. Sí, la verdad. ¿Los tienes en talla 7? Si mongue, solamente es cuestión de que te los busquen. Muy bien, perfecto. Yo creo que es 7 y 7, por favor. Sí, claro. Voy a probarmelo. Aquí están, amigos. Chéquense las cajitas. Para saber que unos tenis son auténticos, Brandon. ¿En qué te basas tú, güey? Ya ves que mucha gente a veces piensa que venden piraterías. Sobre todo de Vans. Realmente se pueden basar en cuanto a la caja. Y en el continuador de estos. Mayormente los Vans Pro se identifican por muchas cosas. Ya sea en la suela Duracap. Y en su banderita que tienen. Los cuales son lo que diferencian los tenis, güey. Entonces, la banderita, como tú dices. La suela Duracap. Me parece que viene aquí marcado, ¿no? Sí, güey. Aquí viene marcado, amigos. Igual la plantilla. La plantilla. A ver, ahorita la va a sacar. Ahí está la plantilla, amigos. O sea, te pueden clonar el tenis. Pero lo que no te pueden clonar es esto. Porque el material de estas plantillas, amigos. De verdad, es un material bastante chido. Chequen aquí el detalle también del waffle. Y pues estas plantillas son para que aguanten los impactos. Y básicamente este es el corazón del tenis, amigos. Y esto no se puede clonar. Así que chingón. Pues vamos a probarlos. Chequen cómo quedaron los Vans, amigos. Se sienten muy cómodos, la verdad. Así que vamos a probarnos los Zepnies. A ver qué tal. Pues bueno, amigos. Acá están los Zepnies. Y como pueden ver, traen una iniciativa bastante chida. Compra un par y planta un árbol. Entonces, en teoría estamos plantando un árbol. Con este par. Realmente sigo a estas ayudando a la comunidad. A que, pues, es algo mucho mejor, güey. Vamos a plantar un arbolito, carnales. Mientras disfrutamos de un buen par de tenis. Así que vamos a probarlos. Y así se ven. Me quedaron bastante bien. Los Vans también. Así que yo creo que sí me voy a llevar estos dos pares. Y los vamos a probar en la calle en un rato más. A ver qué tal salen. Bueno, carnales. Aquí en Ghetto Shop también se pueden armar de unos tenis. Aquí hay la caja de ofertas. Por acá hay otra caja de ofertas. Por acá hay muchos stickers bastante chidos. Por acá tenemos más accesorios. Si les gustan fumar o si les gustan algunos candies o cosas, aquí los van a encontrar. Puntas para rayar también. Unos buenos encendedores. Por acá también tenemos latas. Y tenemos algunas pipitas chidas muy cool para fumar. Chequense esta. Bien, amigos. Llegó el momento de la verdad. Hay que pagar estos tenis. La ventaja es que yo ya había hecho unas compras anteriormente. Aquí pueden ver mi tarjeta. Así que me van a poner un sticker más. Tarjeta. Ya, carnal. ¿Qué me gané ahorita que ya llené mi tarjeta? Pues puedes canterla ya sea por un descuento en la compra de algo o bien un regalo. Ya sea de la tienda como una gorra como esta que tengo aquí. Arre. O bien una playera. De hecho estaría chido un regalo. ¿Puedo escoger alguna de esas gorras? Sí, claro hermano. Arre. O sabes qué, mejor una playerita, ¿no? Sí, escógele. Nos vamos a llevar a una playera, amigos. Yo creo que esta está bien. ¿La tienes en talla G? No, güey. Qué chingón. Un buen regalito aquí de parte de la banda de Ghetto Shop. Y después de eso ya nos vamos, amigos. Así que vamos a probar los tenis. Vamos a hacer la prueba del grip. Que tan bien se agarran los tenis a los pedales. Como pueden ver traigo uno de cada uno. Para que esta prueba sea lo más neutral posible, amigos. Vamos a ver los pros y los contras. Así que a darle. Oh, qué dolor. Ja, ja, ja. La neta sí duele, amigos, pagar por un par de tenis y tener que hacerles esto. Pero es necesario para la ciencia. El mejor grip para el pedal definitivamente se lo lleva Vans. Creo que tiene que ver mucho la suela de Waffle. Algunos de ustedes ya la conocen. A la hora del contacto con los pedales se agarran mejor los Vans que los etnias. Aunque la suela de los etnias se siente más sólida. Pero el grip de esta suela también es bastante bueno. El agarre se lo lleva Vans. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Se nos cayó la poderosa. Se nos cayó la poderosa, amigos. Y bien, ¿con cuál me estoy sintiendo más cómodo hasta el momento? ¡Wow! ¡Qué pregunta tan difícil, amigos! Porque los dos se sienten bastante bien. Una ventaja obvia del modelo de Vans que estoy utilizando es que es de bota. Y pues prácticamente la botita te ayuda a protegerte del tobillo. ¡Vamos a darle! Grito de guerra. ¡Yeah! ¡Guau! ¿Y eso hace bueno? ¡Sí, güey! ¿Qué? Es el de boombike, ¿verdad? ¡Simón! ¿Puedo tomar esto de ti? ¡Claro! ¡Sí, te sigo bastante en estos videos que haces en la noche! Andamos justamente haciendo uno. ¡Sí! ¡Chido! ¡Chingón, carnal! ¡Muchas suerte! ¡Chido! Pues bien, amigos. Yo creo que estos tenis se merecen una buena frenada en el escombro. Así que vamos a entrar aquí. ¡Sí! ¡Chino! A ver Chido bro Hay que alivianar a la banda del gueto Amigos Estuvo interesante esa frenada En el escombro La verdad no hubiera podido hacerlo Sin ese lugar Vamos a ver como quedaron los tenis Para que no digan Sergio está siendo muy suave con ellos Chéquense como quedaron Definitivamente ya no me van a servir Para ir a la escuela Ahora lo más importante La suela Como pueden ver Así quedó la suela del Vans Así quedó la suela del Etnies Justamente les acabo de dar su estrenada Pero lo más importante ahora Va a ser llevarlos Y frenar con ellos Esa va a ser la prueba más chingona del día Porque ahí es donde realmente se va a ver la calidad del producto El momento de la verdad llegó Vamos a meterle unas buenas frenadas a esta llanta A ver que tal aguantan estos tenis Y bueno esta es la parte no tan cool Como pueden ver se ve la suela quemada Pero no desgastada Eso es bueno O sea se ve un ligero desgaste Pues la neta Muy superficial Pero nada del otro mundo Ahora vamos a ver la suela del Etnies También se ve quemada También se ve quemada Pero no se ve desgastada Esto habla muy bien de la suela De la calidad del producto Ya que recuerden amigos Una suela de plástico A la primer frenada Se va a desgastar rápidamente Se va a sentir como Inclusive va a oler a plástico quemado Y bueno empezando por Vans Ya saben que Vans Es la vieja confiable del BMX Puntos a favor Son que apoya muchos eventos de BMX La calidad del producto del tenis en general es buena Son cómodos La suela tiene buen agarre Me queda claro que la duración de la suela Michelin Pues es de las mejores del mercado Si no es que es la mejor actualmente La protección La lengüeta es muy cómoda Esta protección también Esta protección está pensada también Para el skateboard Para cuando tallas con la tabla Pero también ayuda demasiado Sobre todo cuando metes el pie En la llanta de la bicicleta En precio Vans tiene mejor precio que Ethnies Este par de Ethnies puede llegar a costar Hasta $2,000 pesos en el mercado Y esto los puedes encontrar Más o menos en $1,500 Dependiendo donde los compres Pero ustedes pueden mandar un mensaje A Ghetto Dream Shop Para preguntar por existencia Y costos Y pues bueno amigos Los más cómodos para mi son los Vans Los más aguantadores definitivamente Serán los Ethnies Es difícil la comparación a mi Y bueno banda Ya ha sido todo por el día de hoy Recuerden que si quieren más videos como este De comparaciones de calzado Comenten abajo Dejen un buen like Sigan a Ghetto Dream Shop Porque va a tener ofertas bastante chidas Para toda la gente que compre Y diga que vio el anuncio aquí en el canal Así que abajo les voy a dejar el enlace Síganlos en Insta Y comprense un buen par de tenis Para esta temporada A huevo Casi se moja Ahí está Ahí está Chingón carnalitos Ahí andamos Ahí andamos Qué amigos Estamos aquí con Emiliano Se va a comprar su nueva snack bag La va a cambiar por la viejita A ver ¿Me enseñas la viejita? Sin albur Síganlo 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 Síganlo